Mi querido emprendedor y emprendedora, bienvenidos a un nuevo video. Muy feliz de traerles de nuevo contenido. Ahora la gente de Bitmark está por cumplir su quinto aniversario y se las trae con todo porque van a haber muchas sorpresas y muchas ofertas para que podamos aprovechar. Quedate en este video. Bienvenidos una vez más, mi nombre es Nacho Ortero, esto es de Neve Inversiones y no olvides de suscribirte porque también vamos a estar trayendo mucho material para el formato de shorts. Así que si te gusta la información un poquito más resumida seguro te va a interesar ese contenido. Esta vez Bitmark yo ya les he avisado que cada vez que tenga actualizaciones relevantes vamos a estar haciendo nuevos videos como para que ustedes se enteren de que está trayendo de nuevo la plataforma y sobre todo porque hay muchos que ya a lo largo de los videos se han ido acostumbrando a utilizarla entonces es importante que veamos las novedades que va trayendo. Para los que no conocen la plataforma Bitmark es un exchange que como les dije está por cumplir 5 años en funcionamiento, en crecimiento cada vez se está dando más que hablar tiene ya más de 9 millones, ya va a pasar los 10 porque arrancamos estos videos cuando ya eran más de 9 ya está por pasar los 10 millones de usuarios y en cuanto a pares, hoy lo vamos a ver en una de las noticias supera por 5 veces lo que tiene Coinbase, lo que tiene Binance así que imagínense la cantidad de variedad que tienen acá disponible para operar. ¿Cuál es la primera noticia relevante? Las comisiones operativas o de dicho de otra forma el nuevo sistema de tarifas el nuevo sistema de comisiones que nos va a presentar Bitmark. ¿Qué es este nuevo sistema? Básicamente tratar de llevar las tarifas, las comisiones a lo más bajo posible y hasta incluso en algunos niveles hasta que sean inexistentes. van a dividirse los pares en clase A, clase B y clase C fíjense que acá dicen par o pares de clase A, pares de clase B, pares de clase C los pares de clase A van a ser los que más conocidos se nos hacen, los más comunes acá va a estar Bitcoin, va a estar Ethereum, algo, BNB básicamente los que se nos hacen más conocidos, más cercanos no es para nada difícil entender la división que han hecho en la clase B ya empiezan a sonarnos un poquito menos ya vemos por ejemplo a Atlas, vemos por ejemplo a Core y hay muchos que no vamos a conocer porque fíjense si seguimos bajando la cantidad de pares que es lo que te mencionaba hace rato que íbamos a ver en una de las noticias la cantidad de pares que tiene. Si nos vamos a clase C aún más en la clase B y en la clase C obviamente podemos conseguir encontrar gemas que exploten o quizás nuestra inversión no sale para nada bien pero bueno, el lugar donde encontrar gemas y donde encontrar posibles pares que en un futuro tengan o se estanquen o por el contrario tengan muchísimo valor y los podamos conseguir a un precio bajo están acá en la clase B y en la clase C en la clase A podríamos catalogarlos como un poquito más comunes o los que vemos todo el tiempo proyectos enormes y que quizás, aunque siguen siendo volátiles son un poquito más estables que los clases B y los clases C vamos a tener al usuario estándar y al usuario profesional el usuario estándar se va a dividir en 9 niveles y el usuario profesional en 6 ¿y qué es lo que va a variar acá? bueno, principalmente las comisiones clase A, Maker y Taker 0.1 clase B, 0.25 y clase C, 0.4 vamos a desglosar un poquito ah, y también acá donde dice saldo BMX que es el token que usa la plataforma para que podamos pagar comisiones y bastantes opciones que nos da tendremos incluso menos comisiones porque accedemos a un 25% de descuento entonces, ¿qué dice el estándar nivel 1? con BMX mayor o igual a 0 y un volumen de operaciones menor a 150 Bitcoin en los últimos 30 días tenemos esta comisión 0.1 en Maker and Taker y si nosotros tuviéramos BMX y todas las promociones que por ejemplo acá en esta sección lo podemos ver instrucciones sobre el uso de BMX para pagar la tarifa de negociaciones y te hace te hace todo un desglose de la información que estamos viendo acá resumida de una deducción del 25% entonces, por ejemplo en el nivel 7 de 0.04% y 0.05 pasamos a un 0.03 y un 0.0375 en el nivel 9 de 0.03 pasamos a 0.022 y así es un 25% es una deducción clara de la comisión y por supuesto es un gran beneficio y en el PRO bueno, ya necesitas un volumen de operaciones mucho mayor un volumen mayor o igual a 40.000 Bitcoin en los últimos 30 días eso es justamente como el nombre lo dice para un usuario recontra profesional y ya la comisión es inexistente incluso aparece en negativo así que esta opción es algo que muchos exchanges no están ofreciendo sobre todo hacerlas tan bajas e incluso permitirte que con su token puedas disminuir aún más las comisiones en margen aparece para todos los usuarios igual con la comisión según el par y en futuros nos dice Maker 0.02% Staker 0.06 y habla del usuario estándar del nivel 1 al nivel 9 y del PRO del 1 al 6 eso sería la noticia del nuevo sistema de comisiones si no entendiste algo por favor dejalo en los comentarios y lo explicamos nuevamente o te contesto ahí en los comentarios pero básicamente se trata la noticia de una reducción en las comisiones muy importante por ejemplo para que te hagas una idea anteriormente los usuarios minoristas arrancaban desde un 0.4% ahora comienzan desde el 0.1% entonces ahí te puedes dar una idea de que se trata toda esta reducción y esta noticia y por qué ha sido tan bienvenida tenemos además otra noticia todo lo que vamos a ver hoy va relativamente de la mano por el aniversario y porque por ejemplo para esta noticia que les acabo de dar tenemos algo que la acompaña y una especie de festejo acá han puesto carnaval de trading con 0 fee y recompensa de depósito del 10% lanzamos el nuevo sistema de tarifas de BitMart es lo que te acabo de comentar y acá dice para celebrar esta noticia anterior y agradecer el apoyo de los usuarios vamos a lanzar el festival de trading sin tarifas y recompensas de depósito del 10% acá la imagen lo dice de una manera muy clara disfruta de doble beneficio trading 5 misiones y 10% extra por depósitos tiene un tiempo esto es infinito si tiene un tiempo desde el 3 de marzo al 13 de marzo tenemos 10 días a no ser que haya una extensión para eso muy importante Twitter y sus redes sociales Telegram también pero a no ser que por el evento importante hagan una extensión ese es el periodo actual y es el que tenemos que respetar por ahora entonces nos dice punto 1 tarifa 0 para todos los pares comerciales de clase A que son los que estuvimos viendo recién donde decíamos que estaba Bitcoin donde decíamos que estaba Ethereum los más conocidos todas las tarifas de los pares de trading de clase A serán 0 0 así básicamente no necesita explicación vamos al punto 2 deposita para ganar 10% de recompensa durante este periodo durante estos 10 días los usuarios que realicen un depósito neto depósito retiro en Bitcoin Ethereum USDC USDT y suscriban cualquier ahorro fijo de 14 días en estos tokens obtendrán el 10% de las recompensas del monto del depósito en USDT o USDT la recompensa máxima por depósito es de 20 dólares entonces acá te manda a que puedas depositar ya lo hemos visto en otros videos muy sencillo y a la parte de ahorros para que puedas poner también estos tokens ahorro durante 14 días para por lo menos para acceder a esta promoción las notas los términos y condiciones etcétera que eso es muy importante por ejemplo no puedes hacerte varias cuentas e intentar acceder a todas las promos eso está en la mayoría de las campañas prohibido eso sería entonces esta especie de festejo por el nuevo sistema de tarifas pero hay más y esta sección que siempre les gusta a ustedes porque acá tenemos cuando podemos acceder a algún token a recompensas acá siempre solemos ganar dinero y a eso creo que has venido a este video así que mucha atención con esto porque tienes que entrar directamente con el link de registro que te va a aparecer acá al igual que el bono de siempre de Bitmark de 3000 dólares de bienvenida con el link que te dejo abajo entonces aniversario de Bitmark sorteamos 400 lugares en el Launchpad hay una venta flash de Bitcoin Ethereum y Matic al 50% esta imagen lo que hace es resumir lo que vamos a explicar acá abajo celebramos el quinto aniversario con una promo del 15 al 30 o sea que estamos haciendo este video con mucho tiempo no tienes excusa sorteamos 400 lugares en el Launchpad exclusivo para usuarios de Latinoamérica cada ganador recibe un ticket de 10 USDT para comprar Bitcoin Ethereum o Matic con 50% de descuento un ticket por persona periodo de la campaña del 3 al 13 al igual que lo anterior pero venta flash dice el 15 el 22 y el 29 así que mucha atención solo aquellos que se registren y lo ponen rojo porque es importante con este link califican a las recompensas no es muy difícil lo que tienes que hacer verdaderamente no es para nada difícil ya hemos hecho este tipo de actividades en algunas promociones anteriores así que tenemos que pasar el KICE nivel 2 eso es facilísimo la selfie el documento es muy fácil depositar en cualquier par al menos 20 USDT eso es importante es un mínimo muy alcanzable y después dejar tu CID para participar básicamente es tu ID de la cuenta de Bitmark eso si no si no estás registrado si sos nuevo y si ya eres usuario registrado antes del 3 de marzo pasa el KICE opera cualquier par no hace falta de volver a depositar sino que operes cualquier par y dejas tu CID lo mismo yo podría mostrarte como obtenes tu CID pero directamente la página de la campaña lo hace te dice que es acá te vas a donde está abajo del mail es muy fácil está en tu perfil y acá te da para completar también lo puedes colocar en los comentarios de Twitter de la campaña que postea todo el tiempo Bitmark trae sus actualizaciones lo puedes poner ahí sino directamente acá en esta sección pones tu CID y ya si completaste los anteriores pasos que son muy sencillos fíjate son 3 pasos y el tercero es solamente copiar y pegar un número así que si querés acceder a esta venta flash de Bitcoin Ethereum y Matic con 50% de descuento ya sabes que tenés que hacer es muy sencillo espero que todos hayan entendido que haya sido explicado de una manera clara si no cualquier cosa puedes comentar abajo donde también te voy a dejar los links importantes para el bono de bienvenida para la campaña y todo lo necesario todo lo explicado en este video yo por lo pronto te veo en la próxima gracias por llegar hasta acá mi nombre es Nacho Bertero esto es En Inversiones y yo te espero en el próximo video con un nuevo método para generar ingresos